¿Cómo va? Querido, bienvenido. ¿Cómo va? Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por este recibimiento. No, por favor. Yo cuando entraste dije, mirá quién vino. Yo pensé que eras el yankee. No, puede ser que me ha pasado. ¿Cuántas veces? Ben Stiller, ¿cuántas veces te hicieron? De verdad. Me ha pasado que estoy en La Rioja y una señora le dice al hijo, ¿sabés quién es el señor? El pibe, no, ni idea. Le dice, el de la película del museo. No, señora, no hablo inglés. ¿Por qué confunde? ¿Es el del museo? ¿Es el de la moda? ¿Cómo es la película? ¿Qué sabés? Zulander. Zulander. Que está la uno, la dos. Pero te ha pasado muchas veces. Sí, sí, me dicen que tengo un aire con Ben Stiller. Ojalá tuviera su cuenta bancaria también. Porque algún día. O son películas. Hacer esas películas quisiera. Lindas películas. Lindas películas. Bueno, ahí está, mirá. Ahí está. Igualitos. Gemelos. Son parecidos. Igual yo creo que no somos tan parecidos. Hay un aire, pero bueno. Sí, vos sos más fachero. Yo soy más fachero, está claro, ¿no? Gracias a que, por suerte, lo decís vos. Más natural. Más natural, él se tiñe. Él se tiñe, no como yo. Seguro, y creo que está toqueteado. Está toqueteado. Marcelo, en mayo te venís con una obra acá, al Solís. Venimos al Solís a hacer la denuncia. No, por favor, la más denuncia no queremos acá. No, claro, ya tenemos bastante, ¿no? El 13 y 14 de mayo, la denuncia no es una obra con contenido político. La denuncia es una comedia que hicimos en base a una denuncia real del año 1909, que estaba redactada por un comisario de la época, que era muy graciosa la manera que estaba redactada. Y la llevamos a una obra de teatro, con 11 personajes, que hacemos 4 actores. Mirá. Los cambios son delante del espectador. Ahí están viendo algunas imágenes, ¿ves? Es teatro con máscaras, con cambios que van produciéndose delante del espectador. Es una mujer que denuncia a su marido, que era foguista de tren, que en aquella época era como ser astronauta, más o menos, era toda la tecnología disponible. Estaba en el ferrocarril. Y este hombre se escapa con una de sus hijas y la mujer va a denunciarlo porque quiere que vuelva. En base a eso está construida esta obra de teatro. Esta obra tremenda. Que van en Solís, 14 y 15 de mayo. 14 y 15 de mayo. Vinimos con tiempo, muchachos. Les avisamos con tiempo para que vayan a sacar las entradas. ¿Ya están las entradas? ¿Ya están las entradas? 13 y 14. Estábamos dando mal, estábamos agregando una función. Bien. 13 y 14 a las 20. Una hora divina para ir al teatro temprano, después te vas a cenar. Ahí está la denuncia. Es nada más ni nada menos que en el Solís. Gran teatro, gran teatro. Vengo de ahí, bueno, lo estuve recorriendo. Estuvimos con la directora, tuve un recibimiento hermoso. Muy sorprendido. Es un teatro que tiene una hiperactividad y que es líder en muchas políticas que tiene con respecto a la educación. Bueno, me estuvieron poniendo al tanto un poco de todo lo que están haciendo. Realmente, gratamente sorprendido. No, y tenemos... Muy bien, ¿eh? No, la de la reta también, divina, salas divinas. Sí, sí, sí. También la trae de conocer. Lleva algo, conocer a la reta. Te hacéle un toro. ¿Te quedás cuantos te quedás? Son fanas del Solís. Vos pensás que trabajaban en el Solís. Ah, pero es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Sí. No, 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 no. No hay comandita ahí, ahí. Ah, está, ahí pica. Ya vamos a investigar nosotros. Este, ¿cuándo te vas hoy? Ya no. No, me quedo hasta mañana. Ah, te quedás hasta mañana. No, no. Hoy y mañana voy a estar dando vueltas. Me van a ver por distintos lugares porque vamos a promocionar la denuncia para que vengan todos los que quieran. Perfecto. Sofía. Marcelo, ¿es cierto que tu debut actoral fue a los 30 años? Más o menos. Bueno, fue el momento que empecé a tener trabajo como actor. En realidad empecé a los 17 fue mi primera obra de teatro que la hice para salir de horas de clase. Dijeron desde el colegio, che, ¿quién quiere hacer la obra de teatro? Si salgo de literatura voy yo. Y bueno, ahí fue que empecé, hice una obra de teatro, la gente se rió cuando hice lo que hice y en base a eso empecé a descubrir que algo por ahí tenía que hacer. Hice algunos cursos, a los 22 años empecé a hacer algunos cursos y a los 30 empecé a trabajar de esto y gracias a Dios nadie se ha dado cuenta hasta ahora y seguí trabajando. ¿Por qué no se den cuenta? No, si vamos así. No, quería hablarte también porque hoy cuando te presentaba al principio del programa nosotros te teníamos, a ver, veíamos tus trabajos a través de las tiras y como bien dijo Sofía lo último que llegó tuyo acá fue Viuda de Hijo. Viuda de Hijo, sí. Ahí está. ¿No se está haciendo mucha ficción ahora en la Argentina? Me estaba diciendo. No, no, hay mucha novela turca que me dijeron que acá parece que también. Así que sí, hay mucho contenido de afuera y se produce menos ficción en Argentina. Es una pena, me parece que todavía tenemos la capacidad de generar buenos contenidos, pero bueno, tal vez sea una transición hasta que podamos renovarnos. Yo creo que también hay un poco de responsabilidad de los productores de repetirse y el gusto del público va cambiando y bueno, me parece que hay que dar un volatazo. Igual el mercado argentino es diferente al nuestro, obviamente, porque somos el 10% de habitantes que tienen ustedes. Entonces el teatro pasa a ser algo muy importante allá. Digo en retribución económica, o sea, a ver, para ser claro, se puede vivir del teatro en Argentina. Sí, 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 yo vivo hace años del teatro. Hay, Argentina es un país teatrero como pocos lugares en el mundo, creo que hay tres lugares en el mundo que tienen tanto movimiento y que se mueve como negocio de manera tan importante y que tienen, por ejemplo, una temporada de verano o en una ciudad turística donde la gente igual va a ver teatro. Eso es de los pocos lugares en el mundo que pasa. Así que sí, hay mucha demanda. De todas maneras, bueno, está pasando la Argentina como una crisis general que todo merma un poco, pero aún así sigue funcionando y la gente sigue teniendo gusto y busca la forma de acceder. Lo que sí yo creo que va pasando es que va cambiando la forma y uno tiene que adaptarse a ese gusto y a esas posibilidades del público. ¿Uno necesita cada tanto mostrarse en televisión para hacer teatro? ¿O la cultura teatrera argentina alcanza como para poner una buena obra en cartel, no cualquier cosa, y poder trabajar? Siempre la televisión y el cine refrendan un poco y ayudan a que tu imagen se mantenga vigente para el público. De todas maneras, el mundo del teatro tiene como un público segmentado, ¿no? Hay un público que es muy teatrero y muy radical del teatro que no mira televisión y no quiere ver cosas que tienen que ver con la televisión. Y después hay un público más masivo que las cosas que ve en televisión las va a ver también al teatro. Pero los dos mundos uno podría vivir del teatro en cualquiera de esos dos segmentos. Te voy a sacar un poquito del... A ver, no quiero hablar de política, pero sí quiero consultarte. Digo, en tu entorno, digamos, en tu compañía o en tu entorno de compañeros de teatro, se ha sentido la repercusión de lo que está pasando, ¿no? De identificar a los actores con algún partido político, hasta de algunos actores ser corridos de alguna manera, por decirlo de alguna manera, de algún proyecto por identificarse con el kirchnerismo o con el macrismo. ¿Has llegado a tu entorno afectado de alguna manera? ¿Vos militás de alguna manera, no digo en ningún partido, sino desde el teatro para que esto no suceda? Yo tengo una visión poco común dentro de lo que es el mundillo artístico, que sí estuvo muy inclinado en gran parte hacia el kirchnerismo. Yo tengo una visión independiente, entonces no soy ni de uno ni del otro. Y es más difícil todavía de explicar y de lo que ha pasado con esta polarización es que la gente no escucha al otro. Entonces no llegás a dar argumentos de por qué te parecen que pueden ser similares o pueden ser diferentes. Entonces sí tengo una militancia por el pensamiento libre, por que se pueda reflexionar acerca de la política y por qué los actores y los que tenemos la posibilidad de tener una opinión pública tenemos la responsabilidad de llevar calma, de llevar tranquilidad, de llevar reflexión y no de subir más el voltaje de la discusión que es lo que está pasando en la Argentina. No veo demasiado eso en mi entorno. En esta compañía en particular, en la denuncia, somos cuatro y estamos divididos... ¿Los cuatro diferentes, mi hermano? No, no. No, no. Una locura, al ver. No, no. Hay algunos fanáticos y otros con sentido común, diría yo. Está medio entre fanáticos y sentido común. Ya está. De todas maneras, los fanáticos son muy respetuosos y hemos podido seguir adelante. Es que con respeto podés ser fanático, podés ser lo que quieras. Exacto. Cada cual respetando la opinión del otro y no metiéndonos en los lugares que ya sabemos que no estamos de acuerdo, simplemente no nos metemos en ese tema y tenemos una convivencia pacífica y amistosa. Por eso yo hoy no quise hablar de Peñaló, ¿está bien? Por eso. Porque yo quiero tener una convivencia pacífica. Exacto, exacto. Daniel. Marcelo, yo quiero seguir por ese lado. Como un laburante que sos, un remador de la cultura, ¿te sentís más respaldado con este gobierno o con el gobierno K? No, mirá, me pasó que yo pude trabajar en el gobierno K. Yo he trabajado casi toda mi vida de manera independiente y no he trabajado casi con el Estado. Pero el gobierno K hizo algunas producciones televisivas donde yo trabajé, algunas, no todas, y yo he sido claramente... No fui opositor, pero claramente me he manifestado que yo no apoyaba ciertas políticas y sí estaba de acuerdo con algunas otras. Y he trabajado. Y durante este gobierno nosotros estamos haciendo otro plan que tiene que ver con el gobierno de la provincia de Buenos Aires que se llama Acercarte. Está compuesto este equipo por gente que es kirchnerista y gente que no lo es. Todos estamos trabajando en ese plan y hemos trabajado a través del Cervantes, que era nacional y que venía de la gestión anterior. Yo creo que la obligación del mundo de la cultura es pasar por arriba de los bandos políticos porque la cultura para mí es una cuestión de Estado y el Estado no pertenece a un partido político, sino que nos pertenece a todos. Entonces, uno puede identificarse con uno u otro bando, pero eso es tu vida personal. En la vida artística, cuando vos vas al teatro o haces un programa de televisión, lo pueden mirar todos. Entonces, todos tienen derecho a opinar políticamente, pero culturalmente vos tenés que llegarle a todo el mundo sin una opinión política. Lo que vos hagas tiene que llegar tu opinión por un lado y tu hecho artístico me parece que va por otro lado. Bien, perfecto. Me quedo clarísimo. Creo que es claro eso. Sofía. Creo que iba a Janina. Bueno, igual aprovecho yo. Quería irme para el cine, si había algún proyecto cerca, Marcelo. Yo estoy escribiendo, o más bien, estoy terminando un largometraje que espero dirigir y espero terminar este año para empezar a buscar financiamiento. Así que la próxima cosa que haga en el cine voy a tener que ver, espero ser el responsable en su totalidad del proyecto. Y va a tener que venir. Voy a tener que venir. Sí, sí. Porque se va a estrenar acá también. Seguramente. Y ya va a venir preparado. Aparte ya me estoy haciendo una base de amigos uruguayos que espero me apoyen en esta patriada. Ahora sí, Janina. Sí, Marcelo. ¿Cómo es tu relación actual con Andrea del Boca luego de Mamá Corazón? Esta novela que financió el Ministerio de Planificación, lo que venías hablando de las obras que financiaba el Estado, ¿no? Después de todo lo sucedido y las declaraciones que diste. No hay relación, y la hubo anterior con Andrea del Boca, no hubo una relación personal. Fue una relación laboral, como tengo relaciones laborales en distintos canales, en distintos lugares, con distintas personas. El financiamiento de esa tira no es justamente uno cuando arregla para trabajar en una tira, no tiene que ver con el financiamiento, sino simplemente con el financiamiento uno mismo. En todo caso, negocias un caché y haces tu trabajo. El resultado final de esta producción no es el esperado para cualquiera que quiere hacer un hecho artístico. Así que nunca hubo una relación y no la hay ahora. ¿Tuviste que la declarar? Sí, sí, yo tuve que ir a declarar. Pero bueno, digamos, si hay que hablar de la política mezclada con esto, decir por qué fuimos tan rápidamente a declarar los actores y todavía no ha ido ningún funcionario público. Seguro. Hay un montón de cosas para revisar al respecto. Es rápido para un lado y que es lento para el otro. Claro. Entonces, bueno, una justicia que tiene problemas de motricidad. El año que viene, cuando venga a publicitar la película, te va a decir, llegamos a cualquier lado menos a veces que me roba el campo a un lado y que lo otro. No, no, yo creo que hay que hablar de todo y no tengo problema para hablar de cuestiones que fueron públicas y aparte que involucran dineros públicos. Tengo clara cuál fue mi postura en ese momento y anterior a ese momento. Sé que no estoy involucrado en hecho, porque no me he beneficiado de lo que sea. Claro, es una pena. Marcelo, perdón, ¿volverías a trabajar con Andrea del Boca si te convoca? No creo, no creo que volvamos a trabajar. ¿Por qué? ¿Si no pasó nada? No, no es un tema personal, sino que no creo que volvamos a trabajar después de las cosas que han pasado y cómo se han dado los hechos. No creo que volvamos a trabajar. ¿Y en qué quedó la comedia? La comedia estaba terminada en cuanto a lo artístico y en cuanto a lo técnico faltaba la edición. Pero me parece que quedó enredado en que, bueno, en el cambio de gobierno, los dineros que faltaban tenía que entregarlos este gobierno y después con el barullo mediático y a la vez político y judicial, me parece que quedó... Trunca. Quedó trunca en ese sentido. De todas maneras, yo creo que el Estado podría tomar... Sé que hay un problema contractual, por lo cual el Estado no puede hacerse de ese material, pero lo podría editar Canal 7 y podría sacarlo al aire y de alguna manera que volvieran los dineros... ¿Está pronto sin editar? ¿Eh? ¿Está pronto sin editar? Si se editara, podría salir a la edición. ¿Tenés la esperanza o no? Porque estaba muy bien hecha, ahí aparte. Realmente se podía ver, estaba muy bueno. ¿Pero no es la esperanza de que se estrene? ¿Te gustaría? No sé, porque sé que el problema judicial para resolver está trabado en un lugar que sería muy difícil destrabarlo. Y creo que aparte con lo que ha pasado, no sé si sería... No sé qué repercusión tendría en el público. ¿Pero no sería insólito porque esa producción era con plata del Estado y iba a salir por un canal privado, como Canal 9, tengo informado? No, estaba la posibilidad de que saliera por Canal 9 o por la televisión pública. Nunca tuvo designado un canal. Se filmó ya sin saber si iba a salir al aire. Igual como había dinero público, los actores estábamos seguros de que iba a salir por Canal 7. O sea, el canal estatal. Pero, bueno, sí, hay otras razones, aparte de por qué canal sale, que serían discutibles de por qué se usó dinero público y de qué manera se utilizó. Marcelo, ¿por qué crees que sucedió que figuraban los pliegos públicos un dinero que vos cobrabas, que en realidad no fue el que efectivamente cobraste? ¿Por qué crees que pasó eso? Bueno, por lo general, cuando se hacen producciones, se cubren diciendo que van a gastar tanto por las dudas. También en otros casos, o sea, yo creo que el Calle de los Actores no es donde está la gran diferencia, no es esa en cuanto a la comparación de un capítulo hecho en televisión privada y esta serie, la diferencia del presupuesto, yo creo que no pasa por el Calle de los Actores. Si bien hay una mínima diferencia, me parece que hay diferencias más grandes. Por ejemplo, si digo que faltan nueve palos para editar, todos los que trabajan con televisión sabemos que la edición no es tan cara. Entonces creo que la diferencia está en otro lado. El Calle de los Actores puede haber, viste, un poco más, un poco menos. Y vos, eso, como productora, podés decir, por las dudas que el tipo me pida más plata, yo me cubro diciendo que me van a cobrar tanto. Ponele. Claro. El tema es que en mayo se viene con la denuncia. Venimos con la denuncia, justamente vamos a venir a denunciarlo acá, al Teatro Solís. Y si lo traes en mayo, pueden haber pasado tantas cosas. Tantas cosas que podemos sorprendernos. Qué buena foto. Mirá que bien. Ahí está, ahí está el grupo de vándalos. Ahí los tienen. Marcelo Sicar, Gastón Rico, Federico Céseres, y ese más peticito soy yo, más alejito. La denuncia, 13 y 14 de mayo, en el Solís. En el Solís. Ahí está. No se lo pierdan. Y pueden ya conseguir las entradas. Ya, ya mismo. ¿En dónde? En Ticantel. Ticantel y en la boletería del teatro. En la boletería del teatro. Ya me lo aprendí. Ticantel. Estaba dudando en decirlo porque me lo habían dicho, pero no me iba a salir bien. Para corregir la idea. Ticantel. Y la boletería del teatro. Y la boletería del teatro Solís. Muy bien. Marcelo, gracias. Capo. Gracias por venir por acá. Pasar por acá, por nuestra casa. Gracias. Es tu caca, vení. Cuando quieras acá y charlamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.